¿Qué es la historia? Nos donó, nos cedió una persona de aquí de Tanger para exponer y se genera de esta forma un conocimiento mejor cultural entre ambos países. Nosotros entendemos que la cultura es un vínculo de unión entre pueblos, entre países y eso es por lo que estamos apostando desde el Instituto Cervantes. No solamente con la enseñanza del idioma español, sino también con estrechar cada vez más el conocimiento cultural entre ambos países. España ignora mucho parte de la historia de Marruecos. Marruecos no conoce parte de la historia de España. Y creemos que nuestra tarea como responsables tiene que ser la de extender ese conocimiento mutuo entre ambos países. ¿Me puedes explicar más las futuras actividades o acciones de Cervantes de Tanger? Pues lo más inmediato que tenemos va a ser una presentación de un libro de un gran escritor español, se llama Luis Cazor Laprieto, y que ha escrito una trilogía sobre el general Silvestre y Raizuni. Entonces el libro se llama El general Silvestre y la sombra de Raizuni. Es el tercero de una serie de libros que ha sacado y se presentará el día 12 de noviembre. Además, tenemos esta semana que entra una serie de películas en un acuerdo que hay firmado con la Cinemateca RIF por medio de la cual proyectamos, se proyectan películas españolas en la Cinemateca para que el público tangerino pueda conocer esa nueva faceta. Hay en proyecto otra serie de actividades que todavía es prematuro, pero sí queremos tener como inmediato algún encuentro de tipo gastronómico. La gastronomía también es cultura, también une a los pueblos y que sirva también para conocimiento mutuo entre todos nosotros. Hay pendiente una exposición de pintura también, es decir, que es muy numerosa las actividades que vamos a llevar a cabo. De hecho, desde hace un año prácticamente que estoy como responsable del Instituto Cervantes aquí en Tanger, no ha habido una sola semana que no haya habido algún tipo de actividad como conocen todos ustedes. Y lo que pensamos es que todo esto tiene que continuar, ¿no? Ilfo ese ye, ilfo marse. El placer es nuestro y, como siempre, nuestro agradecimiento a los medios de comunicación entre los que se incluyen ustedes y sus compañeros, que en muchas ocasiones tienen que aguantar actos que no son muy de su agrado, pero bueno, cubriendo la noticia siempre ayudan a ese objetivo que tenemos de conocimiento cultural mutuo de ambos países. Muchas gracias.